Estoy leyendo lo publicado por los diputados de Morena que hacen este anuncio y algunas de las frases que avaló la consejera Claudia Zavala en ese proyecto de acuerdo fraudulento, para llamarle de alguna manera, que le endilgan al presidente que dijo fue elegida en relación a Xochitl Galvez por un grupo de hombres que la han impuesto. Cosa que no dijo el presidente. Ahí están en pantalla estas declaraciones. Solo vale por ser una mujer nacida en un pueblo de Hidalgo que habla de manera coloquial y directa. Eso tampoco lo dijo así el presidente. También le atribuyen falsamente que se reunieron un grupo de hombres para ponerse de acuerdo y elegir a un personaje para poder engañar a la gente. Esto es, se eligió a Xochitl Galvez como favorita para las elecciones de 2024 porque nació en un pueblo y a veces habla con groserías, la cual solo está siendo utilizada para una maniobra politiquera efectuada por parte del referido grupo. También dicen que dijo el presidente que la van a utilizar para engañar al pueblo para poder regresar por sus fueros y seguir robando. También le atribuyen es un pelele, un títere, una empleada de la oligarquía a la que únicamente van a utilizar para seguir saqueando y robando los medios de comunicación. Solo hablan bien de ella por órdenes de tal grupo de hombres. Son de las frases que le atribuyen al presidente maliciosamente y creo que deberá de dar la cara la consejera del INE, Claudia Zavala, porque también, entre otras cosas, esta demanda presentada, encabezada por precisamente Sergio Gutiérrez Luna, que además no solamente es diputado, sino consejero del Poder Legislativo del Grupo Parlamentario de Morena ante el INE, pide la inmediata destitución y su inhabilitación en el servicio público por violar la Constitución, Miguel. Fíjate que el lema de nuestra Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional es el hombre es un animal político. Como sabes bien, como sabemos, López Obrador es egresado de esta facultad y es un verdadero animal político el presidente. Con este ridículo que hacen magistrados, consejeros, ministros de la Corte para tratar de frenarlo y estas prohibiciones a las que se refería Nancy Flores, para no mencionar ya ni el nombre de Xochitl Galvez, simplemente no lo puedes utilizar, presidente. Está bien, está en todo su derecho y todo lo que dijo Nancy, violan sus derechos, los derechos humanos del presidente, de la audiencia, de todos, porque están censurando cuando él ha advertido y ha permitido la máxima libertad. Entonces él, ahora en las mañaneras, no habla de, no dice Xochitl Galvez, pero dice la señora impuesta, o sea, y todo el país, todos los políticos, sabemos quién es, la innombrable, ¿qué más, qué más, otro término? Le dijo la señora, la señora X, ¿la qué? La señora corrupta. La señora corrupta. No basta que diga su nombre. Todos estos calificativos, y todos sabemos quién es, entonces le prohíbes, no digas el nombre, pero él con la habilidad que le caracteriza, esto que yo digo que es un verdadero animal político, con toda la experiencia, les da la vuelta a todos. Y se sigue refiriendo a lo que está haciendo esta mujer, porque además se refieren a él también, y grotescamente, todos los demás, todos los actores políticos, intelectuales, empresarios. Hemos escuchado a un intelectual como Aguilar Camín hablar groseramente del presidente, insultarlo, y no hay sanciones nunca. Es decir, esto que comentaban ustedes, de que hay una dirección, algo donde aplican la ley como mejor les conviene, inventan cosas, frases, dichos, acomodan palabras, hacen frases sumando un momento con otro, para poder armar sus acusaciones. Y el presidente se sigue burlando de ellos, es decir, los sigue exhibiendo, los exhibe, sigue hablando de los temas que él quiere, sigue imponiendo los temas políticos a discutir, y eso es lo que les causa malestar, Vicente, a todos los grupos fácticos de poder e institucionales de oposición, que sigue imponiéndoles todos los temas a discutir, sigue imponiendo los temas políticos. Y como él dice, si no les gusta la mañanera, no la vean, pero no pretendan que se va a acabar, porque también ha habido intentos por desaparecer, porque se prohíbe la mañanera. Dice, pues no la vean, cámbienle de canal, pero pues no va a desaparecer. Y es que lo que tienen miedo es a que el presidente siga hablando y tenga este espacio, que no le habla a los políticos, no le habla a los intelectuales, No le habla a los medios y a los periodistas, Vicente, aunque están los periodistas representados ahí en la conferencia matutina. El presidente le habla al pueblo de México, y eso es lo que le tiene miedo, estos grupos de poder que están acostumbrados al abuso, al tráfico, al desvío y a la corrupción.